Está bien, Sergio, creo que está bien de ese momento de las caras de las angustias de Giovanni Hernández, de Amaranto, de Alexis. A veces veo a Luis Ángela o a Ortiz así, entonces me preocupo, pero todo está bien, mi querido compañero. ¿Qué tal, Juan? Bueno, ¿qué tal, Juan? Buenos días para ustedes, para todos los compañeros de la mesa de trabajo, todos los oyentes que están ahí conectados. Aquí estamos tranquilamente, querido director, para Sergio, que está en Bogotá, después ese hombre de la derrota del equipo tiburón. Cuando tú sales a defender un resultado, terminas pasando esto. El fútbol es práctico, es fácil, Arturo Reyes. Bueno, primer fracaso del 2024, porque así hay que decirlo, fracasos del primer del 2024. En la lista de objetivos, este ya está con la primera X. Ahora hay que pensar, hay que darle vuelta rápidamente a esto, pensar en la liga. Y el primer partido, el domingo, ante Boyacá, chico. Hay mucho que analizar. Y bueno, ahí está el resultado de querer hacer un experimento. Lo que tú no has trabajado en los últimos partidos, lo vas a hacer en una final. Ahí tienes. Yo de todas maneras quiero que en un ratito se justifique y me cambie el mismo verso que tiene desde ayer. O sea, quiero que me diga por qué considera eso, me hable también en la cancha, porque es que siempre para decir la misma frase no aguanta. O sea, yo te quiero ahorita. Claro, desde anoche estás con lo mismo con el cuento del experimento. Desde anoche y desde el día que usted dijo que el equipo podía jugar con tres volantes. Sí, 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 claro. Y en el primer tiempo me parece que lo había controlado bien. ¿De qué le sirvió? Pues ahí tenemos que hablar de cómo se demoró el técnico en las sustituciones. Porque el año pasado tenía a Vladimir Hernández, esta vez tenía a Vladimir Hernández, a Deiber Caicedo y a Luis Cariaco González y siguió prefiriendo a Vladimir Hernández. Entonces también sobre la marcha el técnico se equivocó y se demoró, se demoró. Pero el primer tiempo yo vi un millonario que estaba controlado en la mitad de la cancha. Es más, si me preguntas otra vez, salgo otra vez con los mismos volantes porque si no Junior se hubiese comido dos más. Si me preguntas a mí. Pero Juan, el equipo, el equipo, el equipo. No, pero es que igual en el primer tiempo. Justificame, no me respondas con pura ironía. Justificame, no es decir el gran. Ahora se lo digo, el gran millonario entonces nos arrodillamos a millonarios. Gran millonario le pasó por encima al Junior. Millonario ganó por los errores del Junior, hombre. Millonario ganó por los errores del Junior. No ganó porque hizo las cosas bien, porque hizo los goles. No, no. Millonario no tiene mérito. No fue el gran millonario. Millonarios, yo lo vi así, no fue el gran millonario. Ganó por los errores del Junior. Nerviosismo de Germain Peña y una mala entrada de Edwin Herrera. Pero Luis Ángel, igual Millonarios lució mucho mejor que Junior. Sí, es verdad. En todo el partido, en todo el partido. Pero tampoco fue el gran millonario. No me vengan a vender hoy. Pero, 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 bueno, pero acá mucho se habla que el merecimiento no va en el fútbol. Pero ayer, ¿quién merecía ganar? Ayer Junior no mereció ganar. Y tampoco mereció empatar el partido como para decir que se quede. El que haga los millones es una ley en el fútbol, Sergio. Otra vez este man va a sacar hoy todas las frases de cajón que ha aprendido en su vida. ¿Quién la puede sacar todas? Porque no voy a justificar. El error de Arturo Reyes ayer. Mala planificación. Salir a esconderse cuando tienes una nevera llena. Murió con la nevera llena. No lo voy a justificar. Mierda, hoy va a decir todas las frases de la vida. No, no. Mierda, pero, ey, pero si vamos a llenar aquí un libro de pura frase de cajón, qué pereza. La llenaré, la llenaré, Juan, la llenaré. Pero no voy a justificar el error de ayer de Arturo Reyes. Yo no. Está bien, está bien. Pero se justifica con cosas, no con la frase de todas. Se las ha aprendido a todos los periodistas que conocen. Como quiera. No, no, no. Es que si no es, vamos a estar escuchando cliché. El que no los hace, los ve a hacer. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay partidos de partidos. Hay volantes de volantes. Hay defensas de defensa. Entonces nos vamos a estar escuchando todas tus frases de cajón sin estar hablando de fútbol. Pero que va a justificar a Arturo Reyes. Pero que va a justificar, habla bien, no estás diciendo lo mismo de siempre. Porque se fue a defender, a esconderse cuando Don Fuad armó un equipo para jugar tú a tú en todos los estadios del país. Por favor, si así vamos a jugar. Pero es que, pero es que yo le voy a decir una cosa. El problema. Ey, ey, no grites, no grites. Cada uno está en un lugar distinto. Usted sabe que aquí, si usted grita, se baja el volumen del otro lado. Por favor. No, no. Eso lo nivela acá, Carlos. Tranquilo. Estamos en un programa de debate, mi querido director. No dice nada. Lleva 10 minutos y no ha dicho absolutamente nada. Bueno, pregúntenle a los oyentes. Mira, 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 no dice nada. Es que el problema, el problema ayer no fue el once titular, porque a mí me parece que escogió unos jugadores competentes. El problema fue la disposición de los jugadores en el terreno de juego. Tú no puedes ubicar a Homer Martínez, que con todo respeto no le quita un balón a nadie. No lo puedes ubicar como el medio centro del equipo, como ese volante que se tiene que meter entre los centrales y soltar a Didier Moreno. Pero, mire, yo le puedo decir una cosa. Estoy cansado de ver a Didier Moreno como volante mixto en Junior. Pero cansado. Estoy cansado, cansado, cansado. A mí me sorprende que todavía es la hora y a Didier Moreno lo siguen soltando en la mitad de la cancha como si fuera el jugador más técnico del equipo y como si fuera el jugador que mejor le va a filtrar los pases a Jimmy Chara, a Carlos Baca, a Marco Pérez. No es el jugador para esa posición. Entonces, el problema no fue tanto el once titular, sino cómo ubicó a los jugadores el técnico Arturo Reyes, sobre todo Homer Martínez y Didier Moreno, que para mí, pues, Didier debía seguir siendo ese medio centro del equipo, ese jugador que se metiera dentro de los centrales, porque Homer ya no conoce mucho esa posición. Homer a veces se metía demasiado entre los centrales, dejaba un hueco en la mitad tremendo. Y ahí Millonarios tocaba placer. Tocaba McAllister, tocaba Vega, tocaba Giraldo, llegaba a una posición de gol, remataba, se podía desviar o la tapaba el arquero o se iba lejos del arco de Mele. Pero Millonarios tocaba sin ningún problema. Junior no tenía el balón. Acá, si mal no recuerdo, fue el técnico Arturo Reyes que lo dijo en conferencia de prensa previo a la final. Digo, hay que mantener la posición de la pelota. Junior tuvo el balón en el primer tiempo. En ningún momento. En ningún momento. Y tiene jugadores para tener la posición. Y la perdían muy rápido. Y se veía un equipo desconcentrado. Se veía un equipo sin ideas. Un equipo que parece que la línea de tres hubiese practicado una sola vez. Ahora, obviamente son cosas que tú tienes que perfeccionar, porque ni dos, ni tres, ni cuatro entrenamientos te van a dar el resultado que tal vez tú esperas. Pero entonces trata de ubicar a los jugadores donde mejor se encuentren. Y Gidier Moreno como mixto y Omer Martínez ahí en esa posición en la que estaba no rindieron de la mejor manera y no le quitaban un balón a nadie. Y a la muestra de un botón se vio en ese primer gol, porque mucho se habla de la equivocación de Víctor Cantillo al perder el balón y pedir la falta. Pero ustedes vieron cómo encaró Omer al jugador de Millonarios. Ustedes vieron cómo lo encaró. Sin fuerza, sin rudeza. O sea, como que medio te toco, pero el jugador pasó de largo. Muchachos, hay que tener también un poco más de carácter en este tipo de partidos. Y ayer a muchos jugadores les hizo falta. Totalmente de acuerdo con Sergio Vargas. Ahí se justifica hablando de fútbol, sin frasecita, cliché, para poder decir las cosas. Te lo voy a decir todo el programa si quiero. Pero es que no dice nada. Es que no dice nada. No voy a justificar. Es su argumento. Es su argumento. El enredo que tuvo Víctor Cantillo ayer. El enredo que tuvo Mendo Martínez. El enredo que tuvo Didier Moreno. No se sabía ni quién salía ni quién marcaba. Y Sergio Vargas lo acaba de decir claro. No, no, Sergio Vargas lo dice claro. Usted no lo dice claro. No lo justifique. No justifique una. No lo hace nada. Pura gritadera interrumpiendo. Si usted no lo quiere tapar, usted. Yo no. Eso es lo que estás diciendo tú, Luis Ángel. Aquí yo acabé de escuchar una explicación en la cancha de Sergio Vargas. Y lo único que has hecho es interrumpir a decir. Qué rácter. Habla de fútbol. Habla de fútbol. Habla de fútbol. ¿Habla de fútbol? Ah, lo de fútbol. No quiere que diga que ayer hicimos el planteamiento. Que a mí no me gustó. A mí. Eres tan predecible. Eres tan predecible. Hoy amaneció, gritó, Luis Ángel. Gritó horrible. Ayer fenomenal. Juguemos así todo el semestre. No dice nada. Y quedemos en nada. No dice nada. O sea, no dice nada. Parece una señora escandalosa gritando sin decir nada. No, no. Escandalosa no. Es increíble. Estoy diciendo mi pensamiento. Pero su pensamiento tiene que tener una justificación de fútbol. No estar gritando nada más. Señor, uno, no me gustó el planteamiento del técnico. ¿Cómo vas a salir a defender un resultado que estás ganando, que ganaste acá en casa, tratando de jugar al fútbol si te dan herramientas? ¿Puedo bajarle el volumen un momentico acá? Porque una gritadera que tiene este man impresionante. Pero Luis Ángel, tómese un cafecito, un tecito. No, no. Es que yo no consigo cómo voy a llegar. No dice nada. No dice nada. Lleva 10 minutos sin decir nada. No, 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 no. Es que... No, no, no. Mira, mira. Es un show que hace de que se hace como el indignado, que no habla. Después dice, sigue tú. Habla tú. O sea, estás... Quítate la careta. Ya quítatela, por favor. Porque si no, muy mamón estaré escuchándote llorar. ¿Qué quieres que diga eso? Habla, habla de fútbol porque no has dicho nada. Has hecho puro show. Porque ayer se asustó. ¿Qué quieres que venga a decirlo así? Ayer Arturo Reyes se asustó con salir en Bogotá. ¿Quiere que diga eso? No, pero yo no creo. No has dicho nada. No has dicho nada. Estás haciendo puro show. Puro show. Yo no creo que Arturo Reyes se haya asustado. Solo que... Yo siento que él se confió en el segundo tiempo porque creyó que en algún momento el equipo podía anotar un gol con las herramientas que tenía en cancha. Y a ver, es entendible para el técnico que Jimmy Chara ya había errado una. O sea, después Carlos Baca le puso la otra y se quedó sin piernas donde no llegó a controlar bien el balón. Pero es apenas... O sea, es entendible también que el técnico confíe en las herramientas que tiene en la cancha. Pero se confió demasiado. Se confió demasiado porque por lo menos... ¿A qué momento entró Luis Cariaco González? Ya cuando le habían hecho el segundo gol. ¿Ya para qué? O sea, ¿ya para qué sacas a Homer para meter a Cariaco? Ese cambio, destruir la línea detrás, tenía que llegar antes. Antes, apenas estás en el primer gol. Automáticamente tú cambias el partido haciendo un par de cambios, metiendo a Caicedo y a Cariaco. Es que, muchachos, no se necesitaba saber demasiado de esto para entender que los dos cambios eran esos. Y yo no quiero minimizar el trabajo y el conocimiento del entrenador. Pero se caía por su propio peso. Las variantes, el cambio en el partido estaba en el banco de suplentes. Y lastimosamente el técnico Arturo Reyes tardó mucho en hacer esos cambios. Porque vuelvo y digo, mucho hablan del gol que se comió Chará. Claro que tiene responsabilidad del gol. Incluso dicen que Chará es la cara de la derrota ayer. Perfecto, respetable para quien lo diga. Y mucho también se habla del error de Víctor Cantillo. Pero aquí hay un cabeza de grupo. Y es el técnico Arturo Reyes que ayer no supo darle manejo al compromiso. El replanteamiento del juego no fue el mejor. Y ahí me parece que está la falla de todo. Porque tú, a ti te pueden hacer un gol. Millonarios te pueden hacer un gol. Tenía con qué hacerlo. A ver, estaba Leo Castro, estaba Jordana. McAllister, que también a veces te anota. El muchacho Guerra venía a anotar triplete el fin de semana. Claro que Millonarios tiene con qué hacerte un gol. Y te lo podía hacer en cualquier momento. Ahora, ¿tú cómo actúas ante el gol? El problema estuvo ahí en Junior. Que no supo actuar después de que le hicieron el primer tanto. Complemente, señora. A ver, lo quiero escuchar sin volverse loco. A ver. No, no. La idea no es volverse loco, Juan. Simplemente estoy dando mi pensamiento. Es que el mío yo respeto tanto al de Sergio Vargas. Respeto la lectura que usted tiene de este compromiso. Yo soy partidario. Que Junior ayer debió salir a defenderse con el balón. Con el balón. ¿Por qué? Tenía herramientas. Chará, Caicedo, José Enamorado, Cariaco González. En vez de salir con una línea de tres que te evitó que fueras o que tuvieras oportunidades de gol. Como no las tuvo, no las tuvo porque Marco Pérez ayer no vio ninguna. Porque no llegaba, no había creación, no había un equilibrio en el centro del campo. Hubo un desorden total. Es lo que trato a usted. Pero ¿qué ha cambiado eso del comentario del partido? Porque estás diciendo lo mismo antes del juego. O sea, no has cambiado, no me has hablado del desarrollo. No me has hablado de cómo ha visto el partido. Me estás diciendo lo mismo. Me estás diciendo. No le voy a decir otra cosa que no vi. Pero me estás diciendo lo mismo que dijiste antes del juego. O sea, la idea es que analicemos el juego. Yo he comentado, yo no comento con bolas de cristal, señor. No comento con bolas de cristal. Le estoy diciendo lo que ayer se vio también en el campo. Precisamente, la bola de cristal.